Y seguimos, seguimos, seguimos bailando, seguimos gozando Ey, 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 ey Y al estilo de Master Show Dice... Y uno, tres Y báilalo Y gózalo Allá para el amigo Benny Donde quiera que te encuentres, hermano mío Baila mi negra, el jalaíto Es cosa buena y es bien bonito Baila mi negra, el jalaíto Es cosa buena y es re bonito Baila mi negra, el jalaíto Es cosa buena y es re bonito Baila mi negra, el jalaíto Es cosa buena y es re bonito Baila minera, el jalaíto Es cosa buena y es re bonito Baila minera, el jalaíto Es cosa buena y es re bonito Baila minera, el jalaíto Es cosa buena y es re bonito Baila minera, el jalaíto Es cosa buena y es re bonito Y este es tuyo Benny Lancar No seas así hermano mío Yo te saludo La cadera, la cadera, la cadera La cadera, la cadera, la cadera La cadera Ahí está lobo Baila minera, la cadera, la cadera, la cadera ¡Eso! ¡Báilalo, báilalo! ¡Viste! ¡Y un, dos, tres! ¡Ey! 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 ¡González! ¡Y con saborcito a Master Show! ¡Y dice! ¡Yu! ¡Dos! ¡Ey! 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 Pero que bárbaro Ahí tenemos al chico de las teclas De las blancas y las negras El mil amores Él es Guadalupe El Master Show Ahí mandamos saluditos también para La Villa de los Guadalupe Con saborcito, con saborcito Hey, 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 hey Hey, hey, hey Y ahí nomás